¿Cuál es el significado de boludo? Boludo ¿O qué significa? ¿Es una cosa boa o mala? Mala ¿Cómo es la musiquita? ¿Cómo es la musiquita? ¿Cómo es la musiquita? ¿Cómo es la musiquita? No, no, el puto de reto Este es mi columpio y esta es mi caja de arena No comprendo ¿No comprendes tú, mi adivio? Esto yo comprendo Esto yo comprendo Pero no debes de ver la concha de tu madre Habla más devagar Que yo comprendo Escúchate, es para la concha de tu madre Bala muy tan bien A veces le parece a tu amigo, boludo Eh, boludo, ¿cómo andas? ¿Qué es linda? ¿Todavía podemos? Déjate de joder y no te va la boca Anda a lavarte bien la boca De picar el culo, no te lo lavar ¿Qué poder? Uy Estás rico como un lado No comprendo nada Si comprende Mucho o poco Si comprende Dice, ni ella salía a la vuelta Oh, se me escapó Un boludo Un boludo es de mierda Un boludo Persona 30 No es la bola grande No, no, no La comiste, perra Pero vos a loco, viste A ver tu voz verdadera, como No Uno va a buscar la bomba, viste Ok No, 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 no Como lo re El viejo truco de decir boludeces Hasta que lo acuchillas Jeje Joder, perdón Joder, perdón Joder, perdón Joder, perdón Joder, perdón ¡Joder! Con los terroristas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!